¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿Los recuerda? Si los ha olvidado, no se preocupe, ellos nos refrescan la memoria. Tener una vida digna, derecho a la salud, derecho a ser protegido por la ley. Los derechos son que tengo que tener un hombre, una familia, y si alguien me está abusando, defenderme y llamar a la policía o denunciarlo a los derechos humanos. Derecho a seguridad personal, derecho a la educación, derecho a la recreación y el deporte. En primera instancia tienen derecho a ser niños, pero también a crecer en libertad, a una identidad, a la salud, a tener cuidados especiales, a una familia, a buena educación, a tener protección y socorro, a no ser abandonados ni maltratados y a no ser discriminados. En muchas ocasiones estos derechos se pasan por alto y los menores quedan desprotegidos. En muchos casos suele pasar de que los derechos no se ejercen, de que besa a niños menores de 14 años trabajando aquí en la esquina vendiendo chicles. Digo que no, que se deben sentir muy inseguros estando allá afuera sin nadie que los apoye. Mira, obligaciones como niños son obedecer los derechos, respetarlos y cumplirlos. Los niños siempre dicen la verdad, sus observaciones son importantes. No es fácil engañarlos, se dan cuenta cuando no se cumplen sus derechos y cuando el trabajo del gobierno no va encaminado a garantizar su seguridad y bienestar. Que el gobierno debería ayudar más a estos niños porque ahí están haciendo que no se cumplen sus derechos y ellos no tienen manera de poder defenderlos. Porque el gobierno está más interesado en reparar que hay rayas y edificios públicos y no ayudan. ¿Se olvidan de los niños? Se supone que nosotros somos el futuro de México. Para Hola California, Alejandro Cevichas. Hola California, Alejandro Cevichas.